...a Cajamarca, en San Martín, se sintió por supuesto también ese movimiento telúrico en varias regiones del norte y oriente del país, incluyendo Piura, Lambayeque, Tumbe, se sintió incluso hasta el sur de Ecuador. Conversamos también en un reporte que nos dio nuestra compañera Mónica Paredes con el jefe de INDESI, el nuevo jefe de esta institución, el señor Alberto Lozada. Así que vamos con sus declaraciones. Muy buenos días. La situación actual es de calma. Es importante mandar un mensaje de tranquilidad. El movimiento ha tenido una intensidad de 6.1, la cual es de ligera a fuerte, pero la profundidad ha sido a 146 kilómetros. Como entenderán, eso implica que a mayor profundidad los efectos en superficie se reducen. Por lo tanto, actualmente, nuestro agente del INDESI, del área de San Martín y específicamente en Nueva Cajamarca, no reporta, gracias a Dios, ninguna fatalidad ni heridos. Los daños materiales que llegan en los reportes actualmente son mínimos. Pero eso quisiera aprovechar las cámaras para dar un mensaje, primero de tranquilidad y segundo de prevención. Siempre debemos estar prevenidos porque nunca sabemos cuándo va a ocurrir. Efectivamente, sabemos que estamos pasando por un periodo de silencio sísmico, pero ante ello la preparación. El Instituto Nacional de Defensa Civil efectúa la preparación de la población mediante simulacros. Y vale decir que son nuestros hijos, los jóvenes, los escolares, los que participan activamente del mismo, dándonos un ejemplo de ello. El día 13 de octubre se va a llevar a cabo un simulacro nocturno a nivel nacional. Gracias.